Buenas noches Bueno, me separé hace poco Igual le voy a poner onda Yo le juro que le voy a poner onda O sea, para que tengan idea Mi nivel anímico actual Estuve todo el día Escuchando los peojos Como que estuve en medio luna Sí, ok Es mi onda de la adolescencia Pero como que llegó un momento en el que dije Pará, para hacer el duelo no me alcanza Con donde están los balones de Shakira Necesito ir un poco más Yo me crié en Villanuro Y en Villanuro no había muchas más opciones O sea, los peojos, viejas locas Quizás sin bandera Pero no había muchas más opciones Y bueno, a ver cómo estaban los peojos Y como que recurrí a ese momento del duelo A esa banda Y ah, esto, ojo Esto por ahí me pareció para compartir La escuché también La discografía en orden tecnológico No, como que me pintó esa Como que dije Ok, me estoy desmoronando Pero en orden Parece que está muy bien Pero bueno, un duelo Me acordé de un duelo Que tuve hace un par de años Cuando falleció mi abuelo O sea, hace como cuatro o cinco años No me acuerdo ahora Y que me lo había tomado más o menos Estuve tres meses sin salir de casa Es un montón Yo sé que es un montón Hasta que una amiga En un momento me arriesgaba Y me dice Che, tengo alguien para presentarte Y dije Bueno, dale Vamos a ponerle onda Me manda el WhatsApp de la piba Empezamos a hablar Pegamos buena onda Y quedamos en encontrarnos En el Cinemark de Caballito El día de Rio de Janeiro Y digo Bueno, dale Vamos a ponerle onda Vamos al cine Entramos Se apagó las luces Y digo Disculpame ¿Qué vinimos a ver? Y me dice Coco ¿Ok? ¿No te busquitos? ¿Qué puede pasar? Y cuando terminó la película Yo estaba llorando a un nivel O sea La caretí es cero No es que me mutí el llanto Nada Cero careteada Cero Se prenden las luces La piba también estaba llorando Nos miramos Y empezamos a chapar Yo no sé Si chaparon llorando A alguna vez Pero es bastante difícil Porque como que Cada tanto Te tenés que separar Para hiperventilar Un poquito Y después volvés Y volvés Y después ya como que Entre los dos Se había formado Como un menjunje Así como medio Digo A ver Buen provecho Pero digo No creo que haya sido Un buen primer beso De primera cita Si quizás Puedo decir Que fue un beso Muy salado Eso sí Eso sí Fue un beso Igual Nada No salimos mucho más Y dije Bueno menos mal Porque ¿Qué sigue? Después Hacer el amor Viendo la vista de Schindler No duramos mucho más Pero bueno Quiero volver a la Separación del principio No está muy bien ordenado Esto Pero bueno Estuve saliendo No sé exactamente Cuánto tiempo Estuvimos saliendo Porque cortamos Muchas veces En el medio Entonces como que No lo puedo Racionalizar bien Es como cuando Querés saber Realmente Cuánto chocolate Estás comiendo Con un chocolate No tengo No tengo ni idea Sé que hay chocolate Pero no sé O sea Si lo derrito Como que Ahí Pero no No lo sé No lo sé O sea Cortamos muchas veces Yo creo que en un momento Como que llegamos a tener Incluso más reconciliaciones Que citas Pero O sea El tema era Que teníamos muy buena química No O sea Pues Sí Nos quedamos bien Y entonces Como que eso sostenía La relación Y Igual yo me he dado cuenta Un poco por el entorno Como que la relación No estaba bien Porque Por ahí incluso Después de tantas veces De separarme Ya como que Mis amigos Mis amigas Ya como que Medio en piloto automático Me consolaban Como bueno Así definitivo Está perfecto La decimoctava B definitiva Excelente O por ahí Hablando con mi vieja Que pasó de decirme Tipo Bueno y console Que están pensando A decirme Mientras vos estés bien Está todo bien Yo tenía una gana De decirle No es que estamos Mucho mejor ahora Que sacamos la última hora De conexión del whatsapp Estamos Una pareja Muy madura Y Pero bueno Como nos llevamos bien Era muy difícil cortar Personalmente Como que cortar Era Absolutamente vano O sea Terminábamos siempre En ese look Eterno De que nos veíamos Terminaba pasando Lo que se imaginan Y no podíamos cortar Hablábamos por teléfono Che por qué mejor No nos vemos Bueno dale O intentábamos cortar Por whatsapp Por qué no nos vemos No sé Te debo plata Cortemos Te mando por mercado pago No sé Las cosas por rap Como que intentamos cortar Por todas las aplicaciones posibles Y no había manera Hasta que ella En un momento Para mí Una gran revelación Me mandó un mail De despedida Y yo dije Estamos cortando Por mail Que es bastante Anacrónico Para esta época Pero digo Ok Me emociono Cuando leo el mail Y dije Me arrecado O sea Me quedé con una bronca Y dije Así que querés cortar Por mail Perfecto Y me propuse Escribir El mejor mail De separación De toda la historia Dije Este es el juego Perfecto Y dije A ver Nada Porque Voy a defender Para mí Era una buena idea La de cortar por mail Porque Digo A ver Con el mail A veces uno se anima A decir algunas cosas Que no Digo Tienes a otra persona En frente Y por ahí no te animás Estás más frío Podés pensar un poco mejor Y seguramente La que pensó ella Que La ventaja más grande Que tiene el mail Es que al momento De querer cortar En el justo momento El mail no acaba Al mismo tiempo que vos Entonces dije Está bien Está perfecto Y me propuse Escribir el mejor mail Y dije ¿Qué tiene que tener Un buen mail de corte? Primero dije Tiene que ser emotivo No desgarrador Sí quizás con algún golpe bajo Eso sí Pero no Emotivo Algún comentario Sobre algún fin de largo Algo así No vacaciones Porque bueno No nos animamos nunca A sacar cosas en cuota Pero Esto Se los quiero dejar también Porque yo incorporo La idea del correo Para que sea épico Incluir también Una escena erótica Como para darle un plus Y dije Esto va a estar muy bien Y me gustaría compartirle La escena Es un fragmento de correo ¿Puedo pedir Fer? Puede ser un poquito de humo Como para que me dé un poquito De clima nomás Como Gracias Algunas cosas que tengo que aclarar antes Yo me siento Soy neruda en este momento Bueno Algunas cosas que tengo que aclarar Digo Por ahí en algún momento Hago referencia A algún chiste interno Que tenía con ella Y también me parece importante Decir Que en algún momento Como menciono Mi sillón Déjenlo pasar Yo evidentemente En este momento Estaba como muy orgulloso De mi sillón Todavía lo estoy Es un sillón lindo Es turquesa Es un destino escandinavo Muy lindo Pero no importa Voy Al fragmento del correo Estamos en el límite de mi casa Sentados en penumbras En mis sillones caminados Nos empezamos a besar Me mordijeás los labios Muy despacio Ahora hago lo mismo en tu cuello De golpe frenás Me agarrás la cara Así Y me decís Ahora que te veo bien Sos muy parecido a mi papá Perfecto Ese era el fragmento Soy inolvidable Recordándole esto Soy inolvidable Y Al momento de escribir el mail Digo Realmente quiero mandar El mejor mail De separación de la historia Y no lo dudé Un segundo Lo mandé Después entré Cada rato A releer el correo Y digo La maté O sea Yo tendría Que haber copiado Quizás alguna editorial En el correo Tipo ¿Cómo copia Eterna cadencia? Porque empiece a compilar Mis correos Como que estaba en una Tipo ¿Quién es de luda? ¿Veaste ya? Nada Y Y en un momento Que estoy releyendo El mail Era las 3 de la mañana Releo el correo Y Pienso ¿Escandinavo Es con B larga O B corta? Lo bubleo Y es con B corta Y dije Ah, soy un nabo Y nabo Va con B larga Porque sigue la regla Delabo y elaba Escandinavo No sigue ninguna regla Y dije Ah, me recabó esto O sea Acabo de arruinar Mi mail perfecto Mi obra maestra Y ya no me dolía Tanto la separación Como si imaginarme Un print de pantalla Y que le empiecen a decir Bueno, menos mal Que cortaste con este primate Gótico Y yo Tengo mal acá Y me empecé a desesperar tanto Que dije Yo no puedo dejar esto así Y Decidí Contestar mi propio mail De despedida Asterisco Escandinavo No iba a poder vivir tranquilo Saludos Muchas gracias Buenas noches